El presidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, aseguró que esta semana se definirán las fechas de un segundo periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión a fin de poder entrar al debate en el Pleno de las reformas a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Con esto, se concluirá uno de los procesos más importantes para la transformación del país en los próximos años. Anunció que este lunes se tiene programada una nueva reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en donde, si no se registran cambios de última hora, se comenzarán a trazar los días en que se puede estar listos los dictámenes de las modificaciones a las leyes de telecomunicaciones. Dijo que los meses de junio y julio son claves para avanzar y cristalizar los cambios constitucionales en telecomunicaciones y en energía a fin de que agosto sea un mes destinado a la organización de las plenarias de los grupos parlamentarios y, sobre todo, a la construcción de las agendas correspondientes al siguiente periodo de sesiones que inicia en septiembre. González Morfín reiteró que de construirse las mayorías necesarias, se ratificará la voluntad del Legislativo por emprender cambios profundos que coadyuven a sacar al país del letargo económico y la baja competitividad que persiste y que ha llevado a México a tener tasas de crecimiento que no cumplen con las expectativas de la sociedad. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Juárez.